Los canales de televisión transmitirán conjuntamente la franja electoral correspondiente a la elección presidencial. Los vándalos, los fascistas, los criminales, terroristas, quienes trataron de vandalizar el monumento del compañero presidente, se equivocaron. Allende no es un monumento, el compañero Allende es pueblo, es trabajador, es sueños de liberación. Vive en cada joven, en cada trabajador que aspiramos a un Chile nuevo, a un Chile centrado en la mayoría. Un hombre que sabe la realidad del pueblo de Chile. No como los otros candidatos que dicen, no saquen el 10% porque se acaba Chile y lo han sacado. Tampoco queremos candidatos que han sido golpistas. Todos sabemos lo que hizo la democracia cristiana. Fuimos testigos de la película, de su documental que transmitió la red. Y no queremos tampoco un Gabriel Boric, un Frente Amplio que cerró filas. Cerró filas cuando un gobierno de Piñera estaba con el 4% agónico. Cierran filas para levantarlo. No queremos eso. Queremos convicción. Queremos un candidato que se la juegue por nosotros. Queremos consecuencia y coherencia. Porque los chilenos dijimos, un 18 de octubre, basta, se acabó. Ya no nos van a hacer más lesos. Así que autorizo y con fuerza digo, Susana Labrín, vota por Eduardo Alpeso. Junto a nuestro pueblo luchamos en la calle. Asamblea constituyente, territorio organizado. Junto a nuestro pueblo luchamos en la calle. Asamblea constituyente, territorio organizado. Con la fe, refundamos la patria. Con la fe, refundamos la patria. La historia es nuestra. Pilar. Con los trabajadores, con las trabajadoras, con los pobladores, vencerán o competen. Mi nombre es José Antonio Kast y mirándote a los ojos quiero decirte que llegó la hora de atreverse. Atrévete a recorrer un camino que no será fácil, donde nos encontraremos con obstáculos y mucha resistencia. Y tendremos que tomar muchas decisiones difíciles. Pero te prometo que será un camino que recorreremos juntos. Atrévete a nadar en contra de una corriente aparentemente mayoritaria. Atrévete a levantar la voz, donde pocos hacen ruido. Atrévete a soñar con una esperanza que a muchos les parece imposible de alcanzar. Son tiempos donde la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo se han tomado nuestras plazas y barrios. Y no nos dejan vivir en paz. Atrévete a erradicarlos de tu vida. Atrévete a recuperar lo que has perdido. Atrévete a decir lo que piensas. Sin temor. Atrévete a izar la bandera que nos une a todos. La bandera chilena. Atrévete a cantar con el alma nuestro himno nacional. Atrévete a defender tu familia. Atrévete a defender tu patria. Como dijo una gran mujer, no sigan a la masa. Hagan que la masa los siga a ustedes. Llegó la hora de despertar. Escuchen los tambores. Una rebelión viene en camino. Atrévete. 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 La libertad. De poder hablar sin miedo de lo que llevamos dentro. La libertad. De vivir seguro y sin temor. Yo me atrevo a estar mejor. La libertad. La pienso, la añoro, la siento, la canto, la abrazo, la quiero. La libertad. La pienso, la añoro, la siento, la canto, la abrazo, la quiero. La libertad. Algunos dicen que en el desierto no hay nada. Pero debieran saber que el desierto es la ventana a todo. Desde aquí, la historia de los pueblos originarios y tribales afrodescendientes exige un futuro de respeto y reconocimiento. Aquí en el norte resonan las voces que demandan un cambio. Están los anhelos de niñas y niños que se elevan esperando un nuevo Chile de justicia, cariño y diversidad de colores. De acá sale lo que muchos llaman el sueldo de Chile y que hay que cuidar. Pero sin descuidar los fundamentales. Los bosques, las montañas, los ríos, los animales que habitan aquí desde mucho antes que nosotros y nosotras. Es urgente que la descentralización y la participación ciudadana sean el norte del Chile que viene. Es urgente que nuestra energía sea otra. Porque en la sonrisa del norte se refleja la esperanza de un país completo. Porque en estos ojitos de niña están las razones de por qué queremos ser gobierno. Y claro que el norte y el sur son distintos. Pero en sus sueños se encuentran. Desde aquí la ciencia observa el universo. Quiero un Chile que mire el futuro con estos ojos astronómicos. Un nuevo Chile para vivir mejor. Gabriel Boric. Me uno porque las cosas no pueden seguir como están. Me uno frente a esta oportunidad histórica. Me uno por los cambios. Vota Boric. Vota uno. Chile puede y debe empujar los cambios. Hoy tenemos una oportunidad histórica de avanzar. Avanzar hacia una sociedad justa, digna y cariñosa. Daremos prioridad a la niñez en los hechos y no solo en las palabras. Vamos a protegerlo de la violencia y el acoso en las calles y en internet. Reforzaremos la Defensoría y la Niñez en todas las regiones. Garantizando la reparación estatal a quienes sufrieron violación de derechos en el Sename. La felicidad de Chile comienza por sus niñas y niños. Protegeremos integralmente sus derechos. Además, avanzaremos en garantizar acceso oportuno y cobertura universal en salud mental. Terminando la discriminación en licencias y prestaciones. Creando 15 centros comunitarios de salud mental. E implementando un plan especial frente a las consecuencias de la pandemia. La salud mental importa. No estás solo. No estás solo. Paso a paso, pero decididamente, podemos lograrlo. Juntos y juntas vamos a construir puentes hacia un horizonte común. Chile es un país diverso por naturaleza. Diverso como sus montañas, mares, desiertos y ríos. Pero Chile no es solo diverso por su geografía única en el mundo. Chile es diverso por todas las personas que habitan en este hermoso país. Tan distintas formas de pensar, de vivir la vida. Pero definitivamente es eso lo que nos hace un país mucho más rico. Por eso, el futuro presidente de Chile tiene que pensar que no puede gobernar para unos pocos. El futuro presidente de Chile tiene que ser el presidente de todos los chilenos. De todos y todas. Algunos pensarán que no se puede. Que el país está muy dividido. Bueno, yo pienso lo contrario. Porque si en esta maravillosa tierra puedes encontrar toda la diversidad en un solo lugar. ¿Cómo no vamos a lograr un país que se vuelva a mirar a los ojos aceptando nuestras diferencias? Yo te digo que sí, que se puede. Porque siempre ha estado en nuestra naturaleza. Esta es la lección más importante del siglo XXI. Se trata de defender la libertad. Pero la libertad en serio. La libertad de emprender, de tener tu negocio, de vivir en una sociedad sin violencia. En orden, en paz. De que tus cuentas previsionales queden en tu poder y que el Estado no se entrometa. También se trata, de defender la libertad de amar, de vivir en una sociedad diversa que le gusta su diversidad. De tener un medio ambiente libre de contaminación. De que tengas lo necesario para vivir y llegar donde quieras llegar. De que no vivamos en una sociedad con toques de queda. ¿Sabes? Yo creo profundamente en la libertad. Porque creemos en ti. Y los extremos, lo que quieren decirte es que es una cosa o es la otra. Los que creemos profundamente en la libertad, sabemos que tú tienes derecho a desarrollar tu propio plan de vida. Y lo vamos a defender. ¿Y sabes qué? Podemos vivir en una sociedad libre. Se puede. Estos son los zapatos de un candidato a la presidencia. Quizás te esperarías otra clase de zapatos. Uno de los más elegantes. Perfectos. Pero no. Estos son los zapatos de un candidato que cree que la política se hace en la calle. Y no entre cuatro paredes. Están gastados porque caminaron mucho para salir adelante. Estos son los zapatos de Sichel. Que han recorrido el campo, los barrios, los hospitales, los emprendimientos, para encontrarse contigo. Son los zapatos que están donde están las personas. Porque si hay algo que deben tener los zapatos de un presidente, es saber ponerse los tuyos. Sichel se puede. Claro que se puede. Para, 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 para. Basta de franjas. Llora, mamita, llora. Ya lo vivimos con Bachelet. Ya lo vivimos con Piñera, que los buenos tiempos iban a llegar, que no llegaron. Hablemos de la verdad. Hablemos cómo la derecha y la izquierda han usurpado tu dinero. Y ellos han hecho más ricos. Y los grupos económicos que ellos apoyan, más aún. Hablemos con la verdad. Bienvenido a la franja de París y Presidente y del Partido de la Gente. Vota 7. Vota inteligente. Vota Franco Presidente. Hablemos con la verdad. Mientras más grande es el Papa Estado, más chico es el bolsillo de todos los chilenos. Hoy los diputados ganan 8 millones de pesos. Los senadores, 12 millones de pesos. El presidente del Banco del Estado, 18 millones de pesos cada 30 días. Hoy, la clase media chilena, a través de los impuestos, está manteniendo una casta llena de operadores políticos, que no están haciendo la pega. Paremos la chacota. Ningún servidor público ni político podrá ganar más de 5 millones de pesos como máximo mensual. ¿Qué lograríamos con eso? Primero, pararíamos la sinvergüenzura de estos sueldos de alta gama. Y segundo, nos ahorraríamos más de 4 mil millones de dólares anuales. Es decir, mañana mismo podríamos triplicar la pensión básica solidaria de 177 mil pesos mensuales a 531 mil mensuales. Por eso, vota inteligente, vota Parisi. Vota la lista AB del Partido de la Gente. ¿Quiénes somos los del Partido de la Gente? Somos los que queremos cobrarle el impuesto específico de los combustibles a las mineras, aerolíneas y navieras y rebajarle el precio en 200 pesos por litro a todos los chilenos. Somos los que queremos eliminar el IVA a la canasta básica. Somos los que queremos acortar las tablas de mortalidad de las AFP. ¿Quiénes somos los del Partido de la Gente? Somos los que queremos hacer democracia digital directa. En Simple. Que tus parlamentarios voten las leyes como tú lo harías. ¿Cómo? Simple. A través de consultas ciudadanas en tu propio celular. Nosotros, los parlamentarios del Partido de la Gente, nos comprometemos a eso. Gracias por la confianza. Vota inteligente, vota Parisi. Vota la lista A-B del Partido de la Gente. Yo creo que los que gobernaron, el gran empresariado, una gran parte de la clase política, como había conquistado la democracia una parte de ellas, decían, listo, agradezcan. Da en adelante, si somos los que recuperamos la democracia, déjennos gobernar. Como hubo un crecimiento económico explosivo en un momento, dijeron, mire, no aleguen, si hay crecimiento. Como la imagen de Chile mejoró, decían, pues no jodan, usted está mal, pero el país está bien. Creo que no quisieron oír y no vieron venir esto, de que de repente los pueblos se cansan también. Y nos vendieron una normalidad que es completamente irracional. ¿Cómo va a ser lógico? ¿Cómo va a tener lógica? Que si tienes un hijo, tengas que pagar, pero pagar para tener una educación mala. ¿Cómo va a ser lógico que pagues impuestos y de vuelta el Estado no te entregue? Ni como derecho a la educación, ni la salud, ni un transporte digno, ni una jubilación digna. Ni siquiera agua va a ponerlo en simple, ni siquiera el agua. Entonces creo que la tarea es grande, por eso soy tan perseverante. Las chilenas y chilenos ya salimos a las calles a pedir cambios en los temas más importantes. El 80% de las y los chilenos votó por escribir una nueva constitución. Constituyentes, pensiones, impuestos a los superricos, royalty minero, aborto. Y daremos los primeros pasos, los más importantes de nuestra historia, para construir un Estado protector. Con confianza, en paz, con tranquilidad. Hemos logrado mucho y no nos vamos a rendir. Estamos de acuerdo. Hoy existe un mandato claro para consolidar un nuevo Chile. Más de 12 años luchamos por estos y otros derechos. Y hoy es el momento de conseguirlos. Porque con tu voto, el cambio es hoy. Porque la gente en todo Chile Un gran paso contigo va a dar Marco por ti, Marco por ti Chile tiene que cambiar Porque la gente en todo Chile Un gran paso contigo va a dar Marco por ti, Marco por ti Chile tiene que cambiar ¡Suscríbete al canal! Puro Chile es tu cielo azulado, puras frisas te cruzan también. Y tu campo de flores bordado es la copia feliz del Edén. Majestuosa es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. Dulce patria recibe los votos. Con que chilen tus aras, juro. Que o la tumba serás de los libres o el asilo contra la opresión. Que o la tumba serás de los libres o el asilo contra la opresión. Que o la tumba serás de los libres o el asilo contra la opresión. O el asilo contra la opresión. O el asilo contra la opresión.